El 24 de octubre de 1788, nace un gigante de nuestra historia, el general en jefe Rafael Urdaneta, genio zuliano que poseía los más altos valores del ser humano. Este insignia militar y político perteneció al ejército del libertador de la patria, Simón Bolívar, destacándose en la campaña admirable. Ocupó cargos diplomáticos como presidente de la Gran Colombia, comandante general de Cundinamarca, secretario de Guerra y Marina de la República de la Gran Colombia y miembro del Congreso Constituyente. Rafael Urdaneta, siempre leal a la patria y al ideal bolivariano.